Música Muy buenas gente que pasa chicos Estamos aquí en otra partida mas de Heroes de Volvete, esta vez gente vamos a llevar a Flavia en la linea de mid O al menos eso estoy esperando yo, no se si Va a ir este Nosferatu Pero espero que vaya yo, en dado caso Iríamos contra Eira, yo creo que Lo mas seguro no, si seguramente Iremos con ello, creo que podemos reventarla No se, osea es, tercera partida que juego Con Flavia, no se que vaya a salir Gente, asi que pues bueno, no se esperen Nada pro, porque no creo que me salga nada pro Y bien Vamos a empezar esto, vamos a empezar primeramente Con Emblema del profeta, nos va a ser bastante Y bien Vamos para allá A ver, a ver, a ver Que manos vamos a subir Voy a poner el malito guard porque luego me llegan a Gankear jodidamente y eso Me facilia bastante Bien, ahí tengo visión Perfecto Bien, como vamos con el Seguramente vamos a hacer un control de masas Bien, 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 bien Osea hijo eres Eres a melee, sabes Osea yo que tu Me mantengo a la raya Ay, que es eso Bien Yo uso regeneración Lo cual pues bueno No se tu hijo pero Te hubieses esperado algo Hay que aprovechar Hacer la primera kill Antes de que Ya se va Se retira Se retira Eh, como les digo Hay que aprovecharse la kill Antes de que Empiece a nivel 4 Porque pues bueno A nivel 4 saben que es imposible matarlo Porque se empieza a recuperar vidas Y le haces daño Osea la ultima Y el tema de la ultima Así que pues bueno Hay que aprovechar y Atacarlo antes Tratamos de matarlo Pero pues bueno La primera torreta Ya así de regalada En el minuto 1 No me la creo Bien Perfecto Bien ahí Y no creo que Sube de nivel tan rápido Osea no se Porque pues No esta farmeando nada Literal Pobre Osea va a regresar Abbas otra vez Si me regalan Una segunda torreta Sabes No me enojo Por mi Perfecto Ya Ya salte Salte Que pedo Bien Bien Osea pobre tío No lo estamos dejando farmear Nada 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 Iba a regresar otra vez No me jodas Que es esto Lo bueno que me esta ayudando Acá Penguin Y así pues bueno Puschamos toda la linea de mid Y de nosotros Nos viene mejor Bien 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 Uff Casi si no lo sonido No hagan eso gente Osea cuando vaya O bueno al menos Que sea un Mikio Todavía puede Porque cuando salimos Ultimate Puede hacer algo Pero por ejemplo Esos personajes No los intentes Llevar en mid Osea Lo único que va a pasar Es eso Osea No creo que les vaya a resultar Una buena partida Bien No tengo visión Así que me puedo esperar Ahorita cualquier gankeo Y morir Bien Bien Siguiente Si ya con ayuda Así que chiste Bien Bien Perfecto Voy a tener esta nación Vamos a usar la ultimate Porque no iban a ralentizar Iba a llegar Este Ya eran tres Así que pues Bien Ahora si como no tienes ultimate Pues si corres Uy casi 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 Mais Pero osea Ya tirando varios retos Es bueno eso Osea Lo malo que no hay visión ¿Qué me estás contando? Que no estás contando Yo me largo Yo me largo No se que hice Pero pues bueno Resulto Sabes Colo Bien Vamos a regresar A base Vamos a regresar Vamos por La corona De cronos La ¿Cómo se llama? Se me fue La corona de cronos Y Bien Perfecto ¿Por qué estamos Siendo primero? Creo que por el congelador Yo creo que está bien Así no se me llega a escapar Bien Va bien la partida Va bien Va bien Si ustedes son Main Flavia Gente Me gustaría que dejaran En los comentarios ¿Qué habilidades ustedes Suelen mejorarse primero? No sé Yo vi esta Que es la que te persigue Y pues dije Sabes que Esta está bien Osea Subirla a primeros niveles O igual se pueden subir Control de masas No sé Osea A mi me gustó Subir esta Así que Pues si ustedes saben Gente Me gustaría que Dejaran en los comentarios Es que es una abusive Esto Adiós Tío Pues bueno Mucho gusto En conocerte Pero Ay joder No me la fijé ¿Qué es el miedo? ¿Cuál es el miedo? No 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 déjame déjame No Joder Bien Y era mucho No podía escapar La verdad Si hubiese Detribuido esto Es con lo que le digo Esto es lo que funciona Joder Por favor Osea Priorízame esto Quiero comprarme esto Eso que me da Regeneración de manada Todos los atributos Más 3 Y bien Voy a empezar por el primero Pero la regeneración de manada Así que Pues Bueno A ver Que más nos podemos comprar El control de masas Vemos que si funciona Pero pues No se Osea Yo creo que lo hubiera más Si hubiera muchas teamfights Me subiría ese Pero como estoy en 1 vs 1 Yo creo que ese me viene perfectamente Sin contar que podemos stunir Vaya Uhhh Ah joder Me subiera equivocado Pero de lo que se escapó Ya joder Bien Adiós Bien Perfecto Perfecto Salió bien Salió Muy bien A ver Bien Este Nosferatu Ayúdenme por aquí Y bien Vamos a terminar esto Yo creo que eso lo podemos hacer Y vamonos Podré ser un idiota Pero no un estúpido Para los que hayan visto el meme Lo entenderán Pero En fin Yo creo que lo Vamos haciendo muy bien Osea Es que Joder Están Pero no se Les está costando bastante Uh La tiene ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? No 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 Estás abusivo No Estás abusivo Te lo esquivo No 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 ¿Qué me estás contando? No ¿Qué estunea? No ¿Qué estunea? Joder ¿Por qué no se estuneó? No Eso es lo que Lo que falla Es que dice que estunea Joder ¿Por qué me mientes así? ¿Qué es esto? Bien gente Aquí dice La flecha explota Inflige daño mágico A las unidades cercanas En un rayo de 400 Aturde durante un segundo A los héroes enemigos Marc Ah Marcados En el efecto de llamas Ah Pues me hubieses dicho antes Este es el que da el efecto de llamas ¿No? Sí 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 Es cierto Y vamos por allá Eh A ver ¿Dónde? Eh Donde sea Total Estoy Está GG Si pisi ganado Carreados papu De nada Bien Vamos a ver ¿Qué más podemos llegar a hacer? O bueno ¿Qué más podemos llegar a destrozar? Más bien Eso ya cayó Ya cayó Adiós Bien 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 A ver Vlad Y este Hijo Adiós Lul Pero que pasada Eh No ¿Qué me estás contando? Bien 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 Ay no lo maté yo creo ¿O sí? No Ay se la llevaron a mi baja Joder Me la estoy jugando aquí demasiado Pero todavía faltan 5 segundos para que salga Solus Así que pues Puedo llegar a ayudar en esto Perfecto Bien 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 ¿Qué más podemos llegar a hacer? Bien No tengo ultimate como para recuperarme la vida todavía Ese tío no sé por qué no me intenta matar Ese tío no sé por qué no me intenta matar Bien 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 Adiós 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 ¿Dónde está el tercero? No 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 Que me estás jodiendo Que me estás jodiendo Se me fue uno Se me fue uno Uy pensé Pensé que era el otro Solus Bien No Esto es una pasadísima gente Es una pasadísima Los estamos reventando No sé por qué mi equipo no llega a hacer eso Adiós Uy Se fue tocadísimo Se fue tocadísimo Pensé que lo iba a matar Pues bueno gente Esta fue la partida con Flav Y espero que les haya gustado Ya saben que si es así Suscríbanse Dejen su like No les cuesta nada gente Por favor Dejen su like Compártanme mi video amigos En todas sus redes sociales O me siguen demasiado Y pues bueno gente Sin nada más que decirles Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Adiós Adiós